Bienvenidos a una nueva etapa del King Sin Etiquetas, esta vez con una alianza absolutamente increíble, una alianza que hemos trabajado de manera conjunta con sentido.com En esta nueva etapa es importante que nos sigan en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo, no solamente la del King Sin Etiquetas, sino también la de nuestro compañero de ruta sentido.com. Hoy quiero que hablemos del VIH. El hecho de ir a hacerse el examen definitivamente nos lleva a pensar en todo lo que puede llegar a suceder en el momento de recibir el resultado. El resultado tiene dos salidas nada más, pero una sola decisión y es cómo voy a vivir a partir del momento de la respuesta. Estas son las cuatro razones que yo creo que la gente se da para negarse a hacer la prueba. Excusas que nos hemos dado y nos hemos dado muchas veces para no recurrir a un laboratorio o a una liga contra el SIDA. La primera, yo conozco muy bien mi sexualidad, yo no soy una persona promiscua, conozco muy bien mis compañeros sexuales y no hay ninguno en el cual yo crea que pueda estar en riesgo. El segundo punto es que definitivamente hay personas que dicen yo no quiero saber el resultado de una prueba de VIH. ¿Por qué? Porque prefiero irme con ese resultado hasta la muerte. Entonces se obligan a ellos mismos a negarse la posibilidad de saber cuál es su estado médico actual. Tercero, porque me he hecho mentiras a mí mismo y se la he hecho al resto del mundo diciendo sí me hago la prueba y la realidad es otra. Y el cuarto punto sin duda para muchos puede llegar a ser el más importante y el que detona todo tipo de incertidumbres en cada uno de nosotros. Yo también las he tenido y ustedes yo sé que también las tienen. Entonces ¿cuál es el temor más grande? El riesgo a la muerte. Hay una idea que si tienes VIH de eso te mueres. El VIH se puede manejar, con el VIH se puede vivir. No importa si tienes o no. Lo que importa es que hagas algo para evitar que esto avance. El VIH no tiene ninguna etiqueta. No tiene ninguna distinción. Raza, no hay aquí color, no hay aquí una preferencia sexual. El VIH no etiqueta a nadie. Este fue el primer capítulo de la alianza entre sentido.com y el Kim sin etiquetas. Los invitamos a que por favor nos comenten, compartan este video si quieren dejar esta información para ustedes y para otros. Si tienen alguna duda, una inquietud, una sugerencia o nos quieren compartir su historia, por favor lo hagan a través del correo electrónico editorial arroba sentido.com. Sentido con doble I.